El día de hoy de verdad que estamos muy contentos en el rapidín porque vamos a tener la oportunidad de hacer este programa especial con el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. El doctor Córdoba Villalobos es médico, fue secretario de salud de nuestro país en la administración de Felipe Calderón, su trayectoria política es muy importante, también fue secretario de educación y es un hombre que ha dedicado pues toda su vida al estudio, a la ciencia y a la medicina. Y además les quiero decir para los que no lo recuerden que el doctor Córdoba Villalobos estuvo en un momento también complicado en nuestro país cuando tuvimos pues esa epidemia de AH1N1 y él tenía la responsabilidad como secretario de salud pues de atender esta emergencia. Así que Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nada más para decirte que también fue secretario de educación, según recuerdo. Sí. No solamente ha tenido una carrera política, sobre todo ha tenido una carrera médica, tiene varios reconocimientos nacionales e internacionales. Sí, quería mencionarlo porque no es, digamos que es un hombre que han dado en dos mundos, ¿no? En el mundo de la medicina y en el mundo de la política. Sí, de veras, José Ángel, te apreciamos muchísimo que hayas aceptado estar con nosotros. Pues, si te parece bien, ¿por qué no nos introduces un poco al tema del COVID-19 y en qué momento nos encontramos actualmente en el mundo y en México? Está muy grande la pregunta, pero ahí vamos. Primero, muchas gracias, Tere, por la invitación. Gracias, Jaime, por la participación. La verdad que es un privilegio estar en estos programas con gente tan distinguida y una gran admiración por ti, por tu verticalidad y por tu trabajo que has tenido todo el tiempo, Tere. Gracias por invitarme. Bueno, ahora estamos viviendo una amenaza que ya es una realidad, que se instaló en nuestro país aproximadamente desde hace dos meses y un poquito más. Pero que la diferencia de esta epidemia que ahora es pandemia es que en el 2009 nosotros fuimos junto con Estados Unidos y Canadá, el epicentro del inicio de la epidemia de AH1N1, un germen nuevo también, un virus de alta transmisibilidad de origen animal, desconocido, en el que no sabíamos cuál iba a ser la letalidad y tampoco si íbamos a tener respuesta a los eltamivir. Y quiero iniciar con esto porque a veces se puede ser injusto al hacer las comparaciones y hay que conocer las diferencias. En aquel momento entonces había que actuar de inmediato y las acciones de distanciamiento social las tuvimos que hacer en cuanto supimos que estábamos frente a un virus que ya se estaba transmitiendo comunitariamente. O sea, estábamos en fase 2 cuando se hizo la descripción de este nuevo virus y había que actuar muy rápido porque si no el crecimiento del número de casos iba a ser exponencial. Y por otro lado, en el caso de COVID, acá nos tocó, digamos, ver los toros desde la barrera porque el tema de Wuhan se manifestó o lo reconocieron a fines del año pasado y a principios de este año, aunque sorprendentemente hace unos días un ciudadano francés que estuvo por allá en diciembre del 2009 y al principio de diciembre fue encontrado tener anticuerpos contra COVID. Entonces esto debió de haber empezado antes, pero probablemente el anuncio se hizo más tarde. Ustedes se acuerdan del gran oftalmólogo Lee Yang y digo gran porque fue un médico como la mayoría de los médicos del mundo entregado a su profesión y que cuando vio esto, pues lo que hizo fue anunciarlo, pero fue reprimido por su gobierno y esto le costó que iba a seguir un proceso. Desafortunadamente se contagió también y falleció en los primeros días de febrero. Entonces esta ahora pandemia ha tenido una magnitud enorme por varias razones. Primero, es otra vez un virus nuevo. Aquí es un coronavirus que probablemente pudiera ser una variación de lo que vimos en el 2002-2003 en aquel COX-2 que se presentó en el año, en este año en China otra vez y que después se extendió hacia ocho países del mundo, pero que afortunadamente se logró cortar la transmisión y aunque fueron 80 mil casos, hubo 8 mil muertes, o sea, una letalidad del 10%, pues lo que estamos viendo ahora no es tan diferente, pero ha sido muchísimo más amplio. En este caso, pues el gobierno de China pudo reaccionar también de una manera afortunada, conteniendo la dispersión en su población. Sin embargo, muchas personas ahora con el intercambio que hay con China, que habían viajado de Europa, de Estados Unidos, de México incluso, allá fueron los portadores de los primeros casos hacia Europa, hacia Irán, y allá han padecido realmente una crisis con el COVID que todavía no termina, que ha sido verdaderamente desgastante, importante desde todos puntos de vista, y no digamos en los Estados Unidos y particularmente en la ciudad de Nueva York, en donde vemos la cantidad de personas que han fallecido. Entonces, es un virus nuevo, un virus más agresivo, fácilmente transmisible, igual que el otro que tuvimos, pero la gran diferencia es que aquí no hay, no había un medicamento para poderlo tratar. Entonces, tuvimos la oportunidad de tener los Celtamivir y, afortunadamente, y es lo que siempre reconocemos, al usarlo, vimos la respuesta extraordinaria que se tenía. Si el paciente iba con el médico los tres primeros días de empezar con síntomas cuando fue influenza, pues prácticamente todos los pacientes se curaban. Lo malo era aquellas personas que se automedicaban y que mejoraban un poquito, se ponían cefalosporinas de las más potentes y después creían que ya se habían curado y al séptimo día andaban ya con una neumonía atípica como la que se ve en el coronavirus, nada más que aquella por el H1N1 y esta por el COVID-2. Esta situación, pues, es la mayor angustia, sobre todo nosotros los médicos. No hay cosa que nos preocupe tanto de no tener un arma para poder salvar esas vidas, de poder luchar contra ese enemigo. Y esa es la situación actual. Últimamente y de manera afortunada, este antiviral de uno de los laboratorios de Estados Unidos, el Remdesivir, está mostrando buen efecto y hace, el día de ayer, veía yo con mucha satisfacción el hecho del estudio que están haciendo comparativo en el hospital, en el Instituto Nacional de Enfermedades de Nutrición Salador Subirán y que uno de los grandes científicos en el área de infectología, como es el doctor Guillermo Ruiz Palacios, quien trabaja ahí en el hospital, quien está coordinando el estudio, se expresaba diciendo que el resultado había sido un 10 plus, o sea, un resultado extraordinario porque los pacientes han acortado el tiempo de evolución de los que han recibido el medicamento, no se ha muerto ninguno. Y entonces esto empieza a prender una llamita de esperanza de que contando con ese medicamento, que aparentemente hay varios millones de dosis que este laboratorio va a donar al mundo y que en México también, gracias a la labor y el trabajo del canciller Ebrard, ya está anotado ahí en la lista de poder recibir este beneficio. Entonces, esa es una gran diferencia. Cuando no se tiene con qué atacar este medicamento, este virus, pues lo que te queda es tratar de mantener en vida al paciente el tiempo que tiene de duración la infección, porque todas las infecciones virales son autolimitadas. Los virus son tan chiquitos y en este caso, o sea, tan microscópicos, que en este caso no es diferente. Tiene una vida media alrededor de 14 días y por eso es que ya cuando una persona a los 14 días ya se siente bien, le haces la prueba y muy probablemente ya el mismo huésped, la persona ya lo eliminó y ya se quedó con sus anticuerpos. Entonces, pero si no pasas esos 14 días cruciales o un poquito más, si no tienes en el caso de los pacientes graves, que recordemos que 80% son asintomáticos o con síntomas muy leves, afortunadamente, pero son los que más transmiten porque no saben que están enfermos. Claro. Y hay un 20% en donde se encuentran los pacientes que tienen manifestaciones más o menos graves y que evolucionan hacia la gravedad, que es un 5%, y ese 5% tiene un alto riesgo de morir. Pero el tema sobre todo, y en el cual ahora ya se ha actuado, ya se han tomado precauciones, se ha preparado en los últimos días rápidamente, es el poder evitar que esos pacientes que están muy graves, que tienen que estar en un hospital, que tienen que estar en un área de terapia intensiva, que tienen que estar conectados a un ventilador, encuentren ese espacio, porque sin suficientes áreas de terapia, sin suficientes ventiladores, pues la persona que llega puede ser que suceda lo que llegó a pasar en Italia, y para lo cual incluso se ha trabajado este, y si hay ya, ya este, está impresos, está autorizado este código de bioética para saber qué actitud se debe de tomar cuando ya estando llenos los hospitales, digamos, sin lugar, pues quitarle un respirador a una persona que lo tiene, porque se den muy pocas posibilidades, y ponérselo a otra gente que se puede tener más posibilidades. Entonces, caer en estas situaciones es verdaderamente lamentable, ¿verdad? Porque por más que se quiera, no se puede denigrar, ni quitar el derecho a una persona, por la situación, a esta sí afortunadamente la quitaron, de tener mayor edad, pero por otras cosas sí. Entonces, es lo que se tiene que evitar, que se llegue a estar en un momento de colapso, donde no haya suficientes espacios, y tener, cuando hay un colapso, esto genera caos social. Nosotros como ciudadanos a veces no lo entendemos, pero lo estamos viendo, la gente que llega con su familiar, que quiere que sea atendido, y que lo traen de un hospital, a otro, a otro, a otro, de que a veces se les muere en los brazos, o se les muere en su casa, eso es lo que hay que evitar. Y te digo, afortunadamente, se ha ido preparando más, y todavía espero que no lleguemos a esa sobresaturación, en donde la verdad es que ya, en ese momento, los dramas son interminables. Jaime. Sí, bueno, lo que nos está enseñando esta pandemia global, es que ningún gobierno, realmente en ningún país estaba preparado, digamos, para este virus nuevo. En casi todos los países, no todos, pero casi todos los países, pues se rebasó, digamos, la disponibilidad de médicos, enfermeras, las medidas de seguridad se tomaron a veces muy tarde, los casos de Italia, Francia, España, Irán, la propia China, hay países que reaccionaron más rápido o no, aquí mi pregunta es, ¿por qué sucedió esto con una, con un virus cuando se suponía que, pues, estábamos en otra época de la humanidad? Sí, hay una parte que dice, bueno, sucedió esto porque es un virus nuevo, pero también sucedió esto por la disponibilidad, por el desarrollo de los sistemas médicos a nivel mundial. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Córdoba? Sí, Jaime, mira, tienes toda la razón, la verdad es que cuando no estamos en crisis se nos olvida que la inversión en salud, porque es una inversión, no es un gasto, es lo más importante que debe tener en mente un gobierno, además de la inversión en educación y en desarrollo social. Entonces, lo hemos visto en la historia, en México lo vimos, en el 2003, la inversión en salud estaba en 5.3 puntos del PIB, incluyendo la privada y la pública. Después fue subiendo gracias a la creación del Seguro Popular y finalmente el pico máximo lo tuvimos cuando fue lo de la influenza. ¿Por qué? Porque hubo un gran temor, porque hubo una gran emergencia y tal parece que se necesita tener eso para realmente invertirle más a la salud. Y ningún país es la excepción. Es cierto que hay algunos como Estados Unidos que invierten prácticamente el 18 del PIB, de un PIB que es muy superior al nuestro, por supuesto, pero aún ahí, en estas amenazas, en estas situaciones, a veces no alcanzan los recursos para tener preparados para una emergencia de este tipo. Y vamos, es hasta cierto punto frecuente que ante la vida diaria, la demanda, necesidades, pues se afloja el paso y la preparación e incluso en los países más desarrollados. No sea como debería de ser para poder enfrentar estas emergencias. Doctor Cordoba, José Ángel, pero creo que en México la situación fue especialmente difícil porque venimos de un año, el año pasado, en donde desaparece, como tú bien mencionas, el seguro popular, en donde hay muchas carencias de equipamiento médico, bueno, incluso de cosas indispensables. Jaime y yo estuvimos en algún momento el año pasado trabajando y muy en contacto con pues algunos hospitales, clínicas, en fin, y lo que veíamos es que había muchas carencias, muchas necesidades, incluso mayores a las que había habido antes. O sea, desde luego que venimos con un rezago de muchos años seguramente, pero esto se agudizó el año pasado. ¿Piensas que esto también influyó en lo que estamos viviendo hoy con el COVID-19? Seguro, seguro, Ter, porque esta caída en inversión en salud empezó desde aproximadamente en 2014 y se fue acelerando al grado que al inicio de esta administración ya estábamos otra vez como hace 17 años, una inversión de 5.3. Si tú ves los presupuestos anuales, en algún momento se estuvieron incrementando gracias al Seguro Popular porque se establecía la obligación de destinar en función del número de familias que estaban afiliadas una cierta cantidad porque era un seguro, sí era un seguro, es como si tú compras un seguro de gastos médicos, pero era un dinero que ponía el Estado en su mayoría porque la verdad es que como era para los más pobres ellos no pagaban nada, era un seguro y además también era popular porque se dedicaba precisamente a los más pobres, ¿no? Entonces esto se quiso modificar, cambiar, pero la verdad que lo único que hizo fue caer en la inversión y al tratar de lograr una cobertura universal, pues se necesita mucho más dinero, tienes que pensar que ya tienes que cubrir ahora a 125 millones de habitantes, aunque algunos de ellos tienen un seguro privado, etcétera, etcétera, pues sí se necesita y particularmente a los más pobres. Entonces esto fue haciendo que no alcanzó el dinero, por ejemplo, para terminar algunos hospitales, amén, sí, el manejo inadecuado en algunos gobiernos estatales y eso hay que reconocerlo, verdad, porque los recursos llegaban y a veces se usaban para otras cosas. También la compra de equipo para poder tener mejor preparados los hospitales y luego en ese momento además se decide o al principio la administración quitar por decreto el seguro popular convertirlo en el insabi que bueno, en buena parte muchas cosas pueden ser parecidas pero sobre todo lo que más adolece es de o por lo menos no está en la ley de todo un modelo de evaluación y de la asignación de los recursos en función de qué el seguro popular estaba en función de estar afiliado o tener a ese programa que ya era un programa desarrollado. De otra manera aquí pues entran gentes nuevas sin la experiencia de lo que eso significa porque evidentemente no es tan sencillo es para todo el país y evidentemente los recursos son insuficientes entonces si no se tiene desde que entras una planeación para ir viendo a qué estados hay que inyectarles más recursos en qué hay que inyectarles más recursos y los estados controlando y vigilando en su utilización pues lo que pasa es eso volvemos otra vez a tener dos, tres Méxicos en donde el más pobre se muere por pobre y desgraciadamente eso en parte puede ser la causa de lo que es que se está viendo ahora Jaime Sí, bueno hay acusaciones sobre todo en los países en donde el impacto del COVID ha sido muy grande pues se cruzan acusaciones muy fuertes contra los gobiernos en turno incluso en España que los partidos se unieron en un primer momento pues muchas organizaciones han acusado al gobierno español de que llegó tarde de que no hizo lo necesario igual en el caso de Italia que es tremendo en fin en Estados Unidos pues de plano el presidente Trump ha tomado la decisión de pues vamos a tener que regresar a la normalidad caiga quien caiga hay una idea y quisiera saber usted cómo la ve porque tengo la impresión de que Trump y Boris Johnson por ejemplo nos están diciendo entre líneas preferimos regresar para que no sea más grave el deterioro económico caiga quien caiga y sobre todo va a caer por decirlo así las personas prescindibles parece que es lo que nos están diciendo ¿quiénes son los prescindibles? bueno los que somos mayores de 60 años los que son obesos los que son hipertensos los que son diabéticos que de alguna manera en este tipo de sociedades pues ya éramos marginados de muchas formas y ahora pues esta es una marginación adicional ¿usted qué opina sobre eso? bueno yo no quisiera pensar que este pensamiento esa visión con tan poco sentido humano es lo que hace tomar las decisiones pero me temo que sí porque además la medicina ahora es más cara porque las enfermedades son más complejas porque la población empieza a tener más edad y esto es lo que en muchos casos pues viene a causar el quiebre de los sistemas de salud en muchos en muchos países del mundo por más que sigan invirtiendo mucho es muy triste porque esa visión la verdad es lamentable y para mí inaceptable el primer ministro Johnson de de Inglaterra dijo al principio pues vamos a dejar que corran las cosas no vamos a hacer limitación es total decía pues cuando mucho tendremos unos 20 mil muertos pero a la hora que ya le tocó a él dijo ay no mejor sí pero era muy tarde y ya van más de 30 mil muertos entonces es eso es lamentable y es inaceptable yo creo que no se puede jugar con la vida humana y sí el tener esas actitudes de que bueno también la economía es importante pues sí sí es importante por supuesto es también parte del sostén de la vida pero pero si no tienes salud y si esto te llega a causar verdaderamente una conflagración de más miles y miles de muertos como si tuviéramos que es otra posibilidad ojalá y no rebrotes pronto por este aceleramiento en retomar las actividades vamos a lamentarlo mucho y si dos meses han sido en México pesados ya para la población de estar encerrado si después se viene otro brinco muy alto como probablemente se venga en octubre pero en octubre ya vamos a tener la mayoría anticuerpos si se viene pronto pues entonces si no quiero ver cómo se va a poner la población o de plano nos va a importar poco y entonces pues vamos a poder vivir situaciones demasiado delicadas graves en donde cada uno de nosotros podemos llegar a tener una tragedia en la familia porque a veces parece que no entendemos hasta que no nos pasa a nosotros o no le pasa a alguien cercano esto es algo que puede suceder José Ángel yo ayer escuchaba o anteayer las declaraciones del doctor Fauci que es hasta donde yo entiendo un científico muy reconocido un médico con una labor muy importante en epidemió ay ahora me hice bolas en epidemiólogía bueno y realmente me sentía a cierto punto tranquila de que hubiera pues un médico con la ética con la capacidad de dar a un presidente populista como es el caso de Trump de veras una visión realista del tamaño del problema y como decía no es el momento de desescalonar la economía no se fíen de que a los niños no les pasa nada porque si les pasa en fin y dando una serie de consejos pues que yo creo que desgraciadamente no los está tomando en cuenta el presidente Trump y a mí me da mucho miedo que en México nos pudiera suceder algo parecido no sé cómo lo ves pues sí puede pasar por supuesto ahora al decir a los niños no les da muy fuerte tienen buena parte razón pero son los principales transmisores del virus y entonces en México como tenemos en mucha frecuencia familias nucleares en donde vive los hijos los papás y los abuelos entonces estos chiquitos van a ser los portadores del virus a su casa y los adultos mayores son los que van a sufrir estos contagios y probablemente se pongan graves bueno y esto que están diciendo del síndrome de Kawasaki que da inflamación a los niños en otras partes del cuerpo ¿no? sí es una enfermedad de las arterias una enfermedad de las arterias que puede ser heredada y que pues sí es muy grave porque se inflaman muchas de las arterias y pueden causar alteraciones en todo el organismo estamos llenos de vasos en todo el organismo y todavía aunque no se entiende muy bien cuál es la fisiopatología cómo se produce ese daño pues parece estar en relación con la presencia del virus entonces tampoco hay que hay que confiarse mucho ¿no? ahora tienes toda la razón Tere mira por supuesto que preocupa la economía por supuesto que hay gente que no puede quedarse en su casa porque vive al día y el día que no va a tratar de vender algo de lo poquito que puede a lo mejor ese día no come pero también hay que tener mucho cuidado para que este regreso si se da se haga con todos los cuidados que no sigamos cometiendo los errores que se han cometido de no hacer suficientes pruebas porque ese ha sido uno de los problemas más importantes por ahorrarse a lo mejor o por la estrategia sentinela por lo que tú quieras por ahorrarse algunos recursos pues no puedes saber con certeza el tamaño del monstruo que estás enfrentando porque no es lo mismo decir bueno tenemos 40 mil pero multiplíquenlo por 8 no espérame o por 8 o por 4 o por 10 o por 50 como han dicho algunas personas entonces creo que ahora más que nunca es importante que estas pruebas se apliquen y que sobre todo en la industria en las fábricas se establezcan esos modelos de la su sana distancia de los trabajadores de la aplicación de pruebas habrá trabajadores que tendrán anticuerpos ya hay una prueba que pronto muy pronto va a salir en donde te va a decir este ya estuvo contagiado ya no tiene problema ya no tiene síntomas lo puedes meter no está activo el virus y no va a contagiar a nadie al contrario si alguien llega pues no se va a contagiar pero ¿qué hay de aquellos que no han estado? pues hay que medirles a través de preferencia con PCR si están contagiados o también se dice que esta prueba va a poder ser tan específica o va a ser tan específica que te va a decir si está teniendo anticuerpos contra este virus pero ahí nada más hay un espacio un hueco en donde mientras los anticuerpos aparecen no es el día que inicias con la enfermedad o sea depende del día que te contagiaste y entonces hay que esperar algunos días para que pueda salir positivo entonces lo principal es aplicar pruebas y tener la certeza de que no vas a generar un foco de contagio en una empresa que pueda tener mil trabajadores o diez mil o diez que sean y además bueno todas las demás acciones de cubrebocas lavado de manos de higiene etcétera 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 para que ese regreso sea realmente con un cierto nivel de seguridad aunque la seguridad absoluta no existe pero si puede dar esa protección y evitar que vuelva a haber otro pico que ahora si pudiera colapsar los hospitales espero que eso no suceda Jaime bueno ningún gobierno sabe bien a bien cuál es el número de personas que han contraído el COVID en parte por los asintomáticos no hay manera pero en parte también por las formas en que han contabilizado me enteraba por ejemplo que en España pues murieron muchas personas en los asilos o en pueblos muy chicos y esos no los contabilizaron simplemente los enterraron y ya entonces incluso los países que hicieron muchas pruebas como Corea del Sur tampoco tienen un panorama claro ese tipo de cosas es ya como post factum eso lo hace la medicina después ahorita estamos todavía como en la explosión digamos eso y esto ha llevado a que algunos países que dijeron bueno ya nos salvamos ya vamos a regresar a las actividades pues resulta que han tenido que decir no pues siempre no vamos a regresar a las actividades por ejemplo en China ya hay de nuevo una ciudad ya cerrada ya cerraron esa ciudad porque empezaron a haber varios casos el gobierno chino no ha querido decir cuántos pero lo cierto es que deben ser los suficientes como para cerrar toda una ciudad en el caso de Corea del Sur por ejemplo en Seúl que es la principal área donde se dio pues ya volvieron a cerrar otra vez cuando ya habían regresado todas las actividades ya volvieron a cerrar una parte aquí la pregunta es muy concreta ya nos dio el gobierno una serie de fechas que si son fechas pues aproximadas el primero de junio el 18 de mayo etcétera pero vemos por ejemplo que tal vez sea demasiado pronto y tan demasiado pronto que algunos gobernadores incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México dicen no, no espérense porque yo así no juego usted que opina estamos levantando demasiado pronto estamos cantando demasiado pronto la victoria bueno mira esto es una realidad para todo el mundo Jaime es una realidad porque leía hoy o ayer que el porcentaje de personas que han estado en contacto con el virus en los Estados Unidos no pasa del 20% o sea hay todavía un 80% más es lo que se calcula y en los países europeos un 10-12% entonces el riesgo de rebrote o de continuar con las crisis pues es alto por eso es que debe de ser cada una de las actividades que se retomen debe de ser muy cuidadosa con toda la protección y con el diagnóstico es cierto también que ahorita no vamos a saber se tendría que hacer un estudio aleatorio nacional con una muestra muy grande y medir los anticuerpos para ver qué porcentaje de la población ha estado en contacto con el microbio esto por supuesto que no se va a hacer se hará a lo mejor en algunos meses en septiembre octubre y ya se dirá pues si se contagiaron o están ya con presentes los anticuerpos en el 50-60-70% y entonces ya podemos estar tranquilos porque con la inmunidad de rebaño ya no hay muchas posibilidades de que esto tenga un brote alto entonces hay muchas cosas que les hace falta el soporte científico pero lo que sí es muy evidente y hay que reconocer insisto sobre todo en áreas cerradas donde hay muchos trabajadores donde es una empresa se puede invertir en hacer esos estudios cuando van a regresar no es tan oneroso y les da una garantía de que no sean focos de transmisión por supuesto que en el resto en otro tipo de labores en economía o en la mercadería etcétera pues es muy difícil poderlo poderlo establecer y también por la idiosincrasia de todos es bueno porque ellos y yo no si yo me siento re bien y no creo que se me peguen y me pase nada entonces ya en el momento de un gobierno decir vamos a empezar se tiene que ser muy cuidadoso tener muy bien los estándares de vigilancia las acciones previas para que no se salga del control y eso es el temor que tenemos bueno yo no quiero ser aguafiestas pero qué pasa con las mutaciones del virus doctor Córdoba en fin hemos escuchado primero que ya ha habido algunas mutaciones que hacen que una persona que ya padeció este virus el COVID-19 adquiera otro con características muy similares y otra cosa personas se dice por eso queremos tu opinión que ya tuvieron el COVID-19 y que unas semanas o un mes después vuelven a contraer el COVID-19 porque no quedaron digamos para siempre inmunes qué pasa con esto es cierto no es cierto cómo lo ves mira Tere todavía hace falta porque además estamos en el inicio de la experiencia saber qué tan fuerte es la inmunidad que se genera por cuánto tiempo nos va a servir si vamos a necesitar o no una una vacuna hay algunas enfermedades que te dejan ya inmune para siempre que solamente se pone una vacuna en la vida cuando nacen los niños y ya después ya no se necesita poner otra ni refuerzos que haya varias cepas me parece difícil a lo mejor en algún momento la persona no alcanzó o tuvo un cuadro leve o no sé viene la infección pero realmente yo creo que debe ser el mismo virus es difícil pensar que este virus puede estar mutando esto se dijo mucho también cuando tuvimos lo de la influenza y la verdad nunca se demostró una mutación no es sencillo pero sí al hacer la secuenciación genómica es decir al estudiar el núcleo el RNA del virus en realidad no es el núcleo porque el virus no es una célula el virus su estructura molecular se inserta en las células necesito una célula para meterse y vivir es correcto si no no puede hacer nada entonces habría que estar haciendo secuenciación de muestras de virus de muchos pacientes entonces para ver si hay una modificación pero las mutaciones generalmente no se dan tan pronto esta fue una mutación que se dio que se dio probablemente de acuerdo a lo que conocemos ahí en Wuhan en ese mercado de los animales vivos en los murciélagos y el virus va perfeccionándose que ya contagia a un humano y el humano o el virus ya al estar en el humano puede transmitirse del humano a otro humano el caso por ejemplo de H5N1 que es el máximo temor que tenemos porque este es un virus que está en Asia y ese tiene un 60% de la letalidad o sea de cada 100% se mueren 60% y era el que esperábamos cuando fue lo de la influenza este virus afortunadamente que es el de las aves no ha podido adquirir esa habilidad de que ya dentro del humano pueda lograr que ese humano contagie a otro humano si han contagiado ya ha habido más de 500 casos por eso sabemos la letalidad pero no ha logrado tener esa transmisión ¿por qué no lo ha logrado? ¿por qué no puede? porque son muchos factores que inciden en eso que tenga la adaptabilidad que tenga la reproductibilidad continuamente estamos nosotros en contacto con microorganismos y que nuestro organismo si al que le toca está fuerte y tiene las capacidades de defensa pues no le pega la enfermedad o a lo mejor le pega pero no queda el virus y además o no le da el tiempo porque al principio es como muy lento ese tiempo para que ese virus pueda empezar a ser transmitido por un humano pero ya otro humano y que el otro humano ya pueda el virus injertarse en él y seguir reproduciendo esto exponencialmente por eso es que los casos al principio son pocos pero cuando empieza a crecer bueno van a ser 2, 4, 8, 16 y así y entonces ya llega un momento en que ya la transmisión se vuelve incontrolable y es cuando es muy difícil otra vez me parece difícil que haya una verdadera mutación Jaime y bueno ya se nos vino encima el tiempo solamente le pregunto ¿cómo va el futuro en nuestro país con este con este virus en términos de salud? Bueno este virus va a estar viviendo con nosotros lo decía ayer o antier el director de la OMS probablemente durante mucho tiempo incluso se atrevieron a sugerir y no el director sino fue el doctor Ryan que pudiera ser como el virus del VIH que se vaya teniendo ya un tratamiento un medicamento y que pudiera convertirse como es ahora el SIDA en una enfermedad crónica como la diabetes como cualquier otra enfermedad y que no tiene más mortalidad que esas otras enfermedades esto sí yo creo que es prematuro poderlo pensar pero de que la vamos a tener este año y probablemente el otro año sin duda porque en los meses de octubre noviembre cuando empieza el frío que es la época donde hay más influenza también va a haber más coronavirus ahora se van a pelear a los huéspedes los virus lo vamos a tener este año va a haber otro pico muy probablemente en noviembre diciembre enero febrero y entonces ya se va a acabar de completar ese 70% si no es que se ha completado y ojalá ya tengamos una vacuna esa es hay dos esperanzas muy grandes que tenemos una que los medicamentos como es el caso del randesivir puedan ser así de efectivos porque el resto de los medicamentos a excepción pues un poquito de los anticoagulantes por lo que ahora se sabe de la fisiopatología de la enfermedad que no es nada más la infección sino que hay trombosis en los vasos y en los vasos pulmonares que eso complica más la oxigenación y si tú no tienes oxigenación adecuada tu corazón se va a parar tarde que temprano entonces la noxaparina estos medicamentos que están aceptados la cortisona o los derivados de la cortisona que se usan en cualquier tipo de choque o enfermedad grave pero la hidroxicloroquina pues tiene sus complicaciones la citromicina también no parece ser tan útil la ivermectina tampoco lo que también parece que va a generar o está generando una expectativa interesante es lo del plasma de pacientes que ya tuvieron el problema desafortunadamente y no sé por qué está habiendo restricciones y ayer oía por ejemplo que a uno de los hospitales importantes de la Ciudad de México les acababan de prohibir que siguieran haciendo las pruebas para determinar si esa persona que quería donar le hicieran la determinación de anticuerpos que se los estaban procesando estos estudios en la clínica Mayo o sea con alto nivel de seguridad y calidad pero que la confepris les dijo que pararan esas pruebas porque yo creo que ahí puede haber otra esperanza de que se genere suero que pueda ser aplicable en cantidades quizás no tan suficientes pero a las personas y que modifica aparentemente la evolución de la enfermedad son las esperanzas y que se tenga pronto una vacuna eso sí pues ojalá no es fácil es complejo y sobre todo con un virus nuevo y diferente en el caso de influenza fue más fácil hacer la vacuna porque se hizo la vacuna con la misma metodología de la estacional del virus que ya se tenía en embriones de pollo y entonces en abril empezamos a reconocer la enfermedad y en septiembre Estados Unidos y los países que producen la vacuna ya tenían vacuna nosotros la tuvimos hasta noviembre que ese es otro problema con el que hay que lidiar los países dueños de las fábricas de vacunas pues se sirven primero como es normal y los otros tenemos que esperar para cuando haya posibilidad afortunadamente por un convenio con otro laboratorio se pudo tener más o menos pronto pero ojalá y también en eso se han hecho ya gestiones para que México estén también entre los más cercanos de recibir la vacuna lo más pronto posible José Ángel para terminar ¿cómo has vivido este periodo de cuarentena y qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando o viendo? Bueno por supuesto que te trastoca totalmente tus actividades diarias yo he tenido que ir a ver algunos enfermos urgentes evidentemente me protejo lo más que puedo pero sí la mayor parte del tiempo no de COVID yo soy internista pero gastroenterólogo y me dedico más a las cosas de la pato digestivo pero ha sido muy importante el esfuerzo que han hecho los mexicanos o que hemos hecho los mexicanos para poder hacer como lo ha dicho el gobierno que esto no sea tan duro tan difícil porque si no se hubiera obedecido aunque bueno hay zonas donde de repente se olvida esto sí sería ya un caos en estos momentos y yo creo que tenemos que seguir con esa con esa actitud lo primero es la vida y la mejor manera de protegernos no habiendo vacuna no habiendo medicamento es quedándose en la casa hasta que las gentes que son los que estudian nos digan cómo podemos reanudar y que también los científicos establezcan el itinerario y los mecanismos de control para evitar un rebrote yo sé que es muy difícil pero piensas hay algunos que hablan de 2022 o a lo mejor después para realmente haber resuelto de algún modo el problema con un medicamento con una vacuna en fin bueno yo soy más optimista sé que es difícil porque lo he vivido pero yo espero que ya más tardar empezando el año que entra ya tengamos reconocidos por lo menos algunos medicamentos el uso del plasma que mencionaba anteriormente de los enfermos ya contagiados y con un poquito de suerte porque es cierto que hacer una vacuna es complejo porque necesitas primero valorar efectividad y conocer su potencia y sobre todo ver que no tenga efectos colaterales yo espero que a fines de este año a principios del otro ya tengamos una vacuna que sea efectiva y que podamos aspirar a ella a lo mejor no en este año porque digo la demanda va a ser enorme pero por lo menos empezando el año podamos tener ya para las gentes que tienen más riesgo y yo creo que además se volverá una vacuna como es la de H1N1 la de la influenza como es la de neumococo como son otras vacunas para los grupos de mayor riesgo es decir mayores de 60 años menores de 6 años y los que tienen enfermedades este comorbilidades que los ponen en riesgo y ojalá también el precio sea accesible porque luego después también eso es una limitante muy importante para poder tener esa oportunidad muy bien pues Jaime un comentario final ya para decirlo el comentario es doctor le agradecemos mucho sus palabras su participación su conocimiento siempre es tranquilizador pues conversar con alguien que se ha enfrentado a una situación parecida y no nada más en teoría yo le he ido no sino en una situación parecida por mi parte le agradezco mucho doctor pues todo lo que nos ha dicho Tere no sé si tú quieres agregar algo muchísimas gracias al doctor José Ángel Córdoba Villalobos esta entrevista no solo se va a subir a nuestro canal de YouTube sino también va a estar en el periódico El Economista para que ustedes la puedan ver ahí y repasar algunos de los grandes temas que ha tocado el doctor Córdoba el día de hoy en este programa José Ángel de verdad te apreciamos muchísimo que hayas aceptado un privilegio muchas gracias el privilegio es mío Tere y Jaime yo se los aprecio y me reitero a sus órdenes y como su amigo por favor te vamos a estar dando lata hasta que fuera yo decir epidemiología a sus órdenes doctor gracias cuídense mucho por favor hasta luego Número cullen chs 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 ¡Suscríbete!